Muy buenos días mis hermosas, espero que se encuentren muy bien, está muy hermoso afuera, está muy soleado Este es mi maquillaje de hoy, este es mi afe de hoy, es un overall con una camiseta roja de tirantes Voy subiendo unos videos para ustedes, espero que les guste, si no se han suscribido a mi canal Pueden suscribirse y yo les rezaré el favor, muchas gracias a todos por estar apoyándome Y haciendo like y comentarios, muchas gracias, les agradezco a todos Voy terminando de hacer los haces de aquí de la casa, limpiando todo, estamos pensando a que vamos a hacer de comida, yo creo que unas empanaditas Y espero que ustedes también tengan un bonito día, que estén muy bien, todo, donde ustedes me ven Voy limpiando también mi vanity, ok, desde tenía que acomodar unas cosas, ya está todo acomodadito, está todo limpio, gracias a Dios Y pues empezar este día hermoso, con muy alegría, con mucho ánimo Así que pues, nos vemos al ratito